Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Al comandante Carlos Fonseca lo recordamos cuando dice y también enseña a leer tantas escuelas, tantas universidades, tantas oportunidades de formación que hay para todos los nicaragüenses. El comandante Carlos Fonseca, político, maestro, estudioso, desde temprana edad su conciencia de clase marcó su gesta revolucionaria. Era 23 de junio de 1936 en Matagalpa cuando nació Carlos Fonseca Amador, hijo de la campesina Justina Fonseca de oficio cocinera y de Fausto Amador, administrador de una mina. Desde temprana edad su conciencia de clases marcó su gesta revolucionaria. Fue vendedor de caramelos de nancite, fue vendedor de periódicos, fue un niño trabajador y desde su niñez, desde su adolescencia tenía un compromiso social, fue un excelente estudiante, de los mejores estudiantes, tanto en primaria como en secundaria. Un lector adicto a la lectura leyó todos los clásicos, los clásicos revolucionarios, a Marx, a Engels y a clásicos de la literatura humanística como Thomas Moren, entre otros. El Frente Sandinista, a la cabeza de las masas populares de Nicaragua, se sacrifica no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino por lograr una radical transformación social y nacional. No solamente estamos contra los 40 años de tiranía, libero, conservador, somocista. Nuestra aspiración es más profunda, estamos contra cuatro siglos y medio de agresiones extranjeras, de las cuales más de un siglo corresponde a agresiones yanquis. Carlos Fonseca habló de transformar el sistema. Él decía que no se trataba, el Frente Sandinista no apuntaba a un cambio de hombres, a un cambio de mujeres, de personas, sino a una transformación del sistema, una transformación política, jurídica, social, institucional del sistema. Y eso es lo que el Frente Sandinista ha impulsado, dándole vida y materializando el pensamiento del comandante Carlos Fonseca. Su pensamiento también está plasmado en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y el Desarrollo Humano. Todo esto justifica nuestro llamamiento a formar por los diversos rumbos del campo, la montaña y la ciudad nicaragüense, distintos comités sandinistas clandestinos, capaces de ponerse al frente de la lucha local, político, guerrillera. En cada barrio, fábrica, centro de estudio, oficina, templo, debe formarse un comité sandinista clandestino. En cada comarca rural, hacienda, centro minero, debe formarse un comité sandinista. El comandante Carlos Fonseca Amador fundó en 1961 el Frente Sandinista de Liberación Nacional, junto a Tomás Borges, Enrique Lorente, Faustino Ruiz, Fernando Gordillo, Francisco Buitrago, Germán Pomares, Iván Sánchez, Santos López, Silvio Mayorga, Jorge Navarro, José Benito Escobar, Carlos Reina, Rigoberto López Cruz, Oscar Benavides, Edén Pastora, Julio Jerez, Germán Gaitán, Bayardo Altamirano y otros. Además, adoptó el ideario social y antiimperialista del general Augusto C. Sandino, como base del programa histórico de esa organización político-militar. que habla de educación, que habla de salud para todos, que habla de reforma agraria, de titulación masiva de la tierra, de relaciones internacionales en donde se defienda la soberanía, la independencia y la autodeterminación, la emancipación de la mujer, el desarrollo para la costa caribe, todos esos temas era la agenda del programa histórico, que ahora está plasmado en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y el Desarrollo Humano. Y como nos enseñó el comandante Carlos en términos de cambiar las estructuras económicas y sociales del país para que el pueblo pudiera vivir de su riqueza. y es lo que se ha venido fortaleciendo, se ha venido desarrollando y se ha venido procurando. Los lazos de amistad, solidaridad, autodeterminación, respeto, reciprocidad y dignidad. Esos son elementos que nos ha enseñado, nos ha dejado y es un legado que nos ha dejado el comandante Carlos Fonseca. El 8 de noviembre de 1976 cayó en combate Carlos Fonseca Amador, junto a otros combatientes como Benito Carvajal y Cresencio Aguilar, tras una emboscada de la guardia genocida sumocista. Una multitud de nicaragüenses lo acompañó en su despedida de este plano terrenal, pero dejó de sí su legado de lucha por abolir las realidades explotadas, campesinas, obreras y artesanas del siglo XX en Nicaragua. Y diarios plasmados en el programa histórico del Frente Sandinista, derechos que hoy son restituidos por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Sin temor a morir, enseñando a matar, a leer y a escribir, con el Danto y Pedro, Benjamín y Celedón, con raudales y Claudia y Sandy, y los miles de niños caídos, y los miles de muertos que nunca murieron como vos. Te mataron cien veces, y cien veces te mataron...